...del partido en este minuto 11. La verdad que es muy clara, muy muy clara. Esta ocasión vamos a Kikín, que llega por banda. ¡Qué bien hace Kikín! Como llega por dentro, o puede llegar el primero. La saca... La defensa, que buena era la internada por banda derecha. Y ahora hace falta... Tiempo para el Melilla, para el Jóvenes Promesas de Melilla.